La Expo Pioneros del Chaco empezó su cuenta regresiva y del 24 al 27 de mayo mostrará lo último en tecnología para el agro. El señor Luis Boneto, encargado de la organización, nos habla sobre la Plaza de la Tecnología. El otro eje es agrointeligente, que antes denominábamos la Plaza de la Tecnología, donde durante los cuatro días, de 10 a 12 y media, vamos a tener actividad junto a todas las empresas que están dedicadas a los temas de agricultura o ganadería de precisión. Tanto dedicadas a la venta y a proveer de aquellos elementos que son los que el productor debe tener en el tractor, en la pulverizadora, en la cosechadora, en la sembradora, para tener precisión al momento del trabajo. Todos estos dispositivos van generando información de alta calidad. Entonces vamos a integrar este año lo que tenga que ver con el resultado de los dispositivos junto a los programas, a los software que hoy hay disponibles, software libre, de la mano de empresas del sector, para que el productor luego, con el relevamiento de esos datos, pueda establecer los puntos claves, los rendimientos, las características de suelo, para ver cómo trabajar al año siguiente. Hay mucho interés también de las empresas de participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!